El resfriado común. El resfriado común en la mayoría de los casos causa rinorrea o secreción nasal, congestión nasal y estornudo. Asimismo, es posible que se presente dolor de garganta, dolor de cabeza u otros síntomas. ¿Cuáles son las causas? Se denomina resfriado común o catarro por una buena razón. Hay más de mil millones de resfriados en los Estados Unidos al año. Probablemente usted y sus hijos tendrán más resfriados que cualquier otro tipo de enfermedad. Los resfriados son la razón más común por la cual los niños faltan a la escuela y los padres a su trabajo. Los padres usualmente contraen resfriados de sus hijos. Los niños pueden contraer muchos resfriados cada año, por lo cual los adquieren o los regular los adquieren de otros niños. Un resfriado se puede propagar rápidamente en escuelas o lugares de cuido. Los resfriados pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes en invierno o en temporadas de lluvias. Un virus del resfriado se propaga a través de diminutas gotitas aéreas que se liberan cuando una persona enferma estornuda posee o se suena la nariz. Usted puede contraer un resfriado si una persona con un resfriado estornuda posee o se suena la nariz como hemos indicado previamente cerca de usted. Si usted se toca la nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado por el virus como un juguete o el pestillo de una puerta también puede adquirir la enfermedad. Las personas son más contagiosas durante los primeros dos o tres días del resfriado. Un resfriado en la mayoría de los casos no es contagioso después de la primera semana. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del resfriado por lo regular comienzan aproximadamente de dos a tres días después de que usted entró en contacto con el virus, aunque podrían demorar hasta una semana. Los síntomas afectan principalmente la nariz. Los más frecuentes son congestión nasal, rinorrea, la raspera, estornudo. Los niños y los adultos mayores con resfriados generalmente tienen una fiebre baja o no tienen fiebre. Los niños pequeños a menudo tienen fiebre de alrededor de 100 a 102 grados Fahrenheit, que es 37.7 a 38.8 grados centígrados. Según cuál sea el virus que causó el resfriado, usted también podría tener tos, disminución del apetito, dolor de cabeza, dolores musculares, goteona retronasal, dolor de garganta. Tratamiento. La mayoría de los resfriados desaparecen en unos pocos días. Algunas medidas que usted puede tomar para cuidarse con un resfriado incluyen. Descansar mucho y beber líquidos en abundancia. Los medicamentos para los resfriados y la tos de venta libre, o TC, como decimos en Puerto Rico, pueden ayudar a aliviar los síntomas en adultos y niños mayores. No hacen desaparecer el resfriado con más rapidez, pero pueden ayudarle a sentirse mejor. Los medicamentos para los resfriados y la tos de venta libre no se recomiendan para los niños menores de 2 años. Los antibióticos no deben utilizarse para tratar un resfriado común. Se han probado muchos tratamientos alternativos para los resfriados, como la vitamina C, los suplementos de zinc y la equinacea. Hable con su proveedor de atención médica antes de probar con cualquier tipo de hierbas o suplementos. El pronóstico o las expectativas. El líquido, a raíz de la rinorrea, se pondrá más espeso y puede tornarse de color amarillo o verde al cabo de unos días. Esto es normal y no es una razón para usar antibióticos. La mayoría de los síntomas del resfriado desaparecen al cabo de una semana en la mayor parte de los casos. Si todavía se siente enfermo después de 7 días, visite a su proveedor de atención médica para descartar una infección sinusal, alergia u otro problema de salud. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del resfriado común? Un resfriado puede llevar a bronquitis, infección del oído, neumonía, sinusitis, cuando usted debe contactar a un profesional médica, si presenta dificultad respiratoria, si los síntomas se empeoran o mejoran de 7 a 10 días. ¿En qué consiste la prevención? Para ayudar a reducir las probabilidades de resultar enfermo, lávese siempre las manos. Los niños y adultos deben lavarse las manos después de sumarse la nariz, después de cambiar pañales o ir al baño y antes de comer y preparar alimentos. Desinfecte el ambiente. Limpie las superficies de contacto común, como las manijas de los lavamanos, vestillos de las puertas y estelas para dormir con un desinfectante aprobado por la EPA. Escoja qué clase de lugar de cuido y este sea uno que no tenga demasiados niños. Use desinfectantes de manos instantáneos para detener la propagación de microbios. Utilice toallas de papel en lugar de compartir toallas de tela. El sistema inmunitario ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Presentamos algunas formas de reforzar el sistema inmunitario. Evite el tabaquismo pasivo. Este es el responsable de muchos problemas de salud, incluso los resfriados. No use antibióticos si no se necesita. Amamante a los bebés en lo posible, se sabe que la leche materna protege contra infecciones de la piel respiratoria hacia los niños, incluso antes de haber dejado de amamantarlo. Tome muchos líquidos para… y quiero decir que si usted ha amamantado a su niño, pueden pasar varios años y el beneficio de eso que usted hizo se va a mantener. Tome muchos líquidos para ayudar a que el sistema inmunitario funcione apropiadamente. Tome yogur que contenga cultivos activos. Esto puede ayudar a prevenir los resfriados. Los prebióticos pueden ayudar a prevenir los resfriados en los niños. Y finalmente duermatión. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.